Soy una mujer orgullosa de ser mexicana. Parte de mi arranque de campaña tenía que ser en Guanajuato. Por el significado histórico de Dolores Hidalgo, de esta tierra de independencia y de libertad. Lo que le urge a la política es gente decente. Lo que le urge a la política es justamente ciudadanos que hagan la diferencia. Vengo por ustedes para construir un México diferente. Quiero un México seguro, un México valiente, un México ciudadano. Es el tiempo de la gente. Ganaremos la presidencia de México.